Muy buen día estudiantes del Colegio Santa Luisa de Marillac. Les doy la cordial bienvenida a sus clases virtuales del curso de comunicación. Hoy trabajaremos con los estudiantes del quinto grado acerca de la historieta a cargo de su profesora Juliana Belichuk. Muy bien chicos, el día de ayer hemos trabajado acerca del uso de la C. Recuerden que esa vez no hubo tarea. Hoy precisamente tampoco hay tarea. La tarea la vamos a dejar ya para el viernes. Muy bien, vamos a ver a continuación una historieta. Prestemos muchísima atención a la historieta. Para empezar, la historieta se trata de niños porque podemos observarlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sabes de la historieta? ¿Ustedes alguna vez han leído una historieta? ¿Han visto una historieta? Es muy parecido al cómic, ¿tiene alguna diferencia? Sé que sí han visto una historieta, ¿verdad? Bien, entonces hoy vamos a aprender acerca de lo que es una historieta. Al fin de la celebración por el Día de la Diversidad Cultural. ¿Cómo va a terminar con una canción sobre la diversidad? Muy buena idea, Marco. Escribamos una canción que hable sobre las diferencias. Pero, ¿qué tono musical utilizo? Podría ser una función de festejo y rock. Podríamos emplear este paso. Tienen razón. No importa de dónde tú vengas, ni de qué región seas. Todos somos iguales. Y luego todas las personas dicen, todos somos iguales. ¿Cuál es el conflicto que sucede en la historia? ¿Cómo se soluciona? El conflicto se da en el momento de elegir la canción del final de la celebración. Y lo solucionan cantando una canción compuesta por todos. Así ninguno de ellos se pelea. Si se han dado cuenta, la historieta se basa en imágenes y también en pequeños textos. Pero que están en viñetas. Vamos a observar ahora entonces y aprender qué es una historieta. Para empezar, ¿qué características puedes destacar de una historieta? Primero, combinación de texto con imágenes. También tienen globos para incluir los diálogos. ¿Qué es una historieta? Es una narración de historias a través de ilustraciones que se puede complementar con textos escritos. Muy bien. ¿Qué más? Su finalidad es parodiar la realidad, persuadir o transmitir un mensaje al lector de una manera entretenida. Esa es la finalidad. ¿Qué más? Entonces, la historieta se distribuye en una serie de espacios o recuadros llamados viñetas. Su lectura es de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Perfecto. Entonces, la historieta es una narración de historia a través de qué? De ilustraciones, de imágenes que son acompañados de textos escritos. Continuemos. Dentro de la historieta, si ustedes se han podido dar cuenta, hemos observado que el texto escrito suele ir encerrado en lo que conocemos como globo, con su rabillo. ¿Qué sirve para integrar el texto? Por ejemplo, María se dirige a Asia y hay tres puntos. Es el texto del narrador. En este caso, en la historieta que ustedes han leído, no había el texto del narrador. Pero, por lo general, en las otras historietas, ustedes van a observar así un recuadro, un rectángulo, donde va a escribir el narrador. Como por ejemplo, donde diga, al final de la celebración por el Día de la Diversidad Cultural, eso pudo haber ido en un recuadro. Vamos a aprender ahora nosotros acerca de los distintos globos que se utilizan. Primero, el globo de esa manera se utiliza en el discurso del personaje, cuando el personaje va a hablar. Por eso, ustedes se han dado cuenta que este modelo es el que tiene nuestra historieta principal. El discurso del personaje. Ahora, el siguiente globo lo que va a expresar es el pensamiento del personaje. Por ejemplo, ¿dónde están todos? La siguiente imagen va a expresar el tono elevado del discurso. Atención, atención, señores invitados. Se dieron cuenta ustedes que ya el globo no es el mismo, ¿cierto? Ahora, lo que es muy importante tener en cuenta en una historieta es lo que viene a continuación. Presten muchísima atención. En la historieta, debes tú recordarte que las onomatopeyas o representación de sonidos también pueden estar dentro o fuera del globo. ¿Se recuerdan qué son las onomatopeyas? Bien, a continuación está la imagen de las onomatopeyas. Por ejemplo, van, boom. Vendrían a ser las onomatopeyas más conocidas, que por lo general, como te dicen aquí, puede estar dentro o fuera del recuadro de la viñeta. Allí tenemos las onomatopeyas de los animales. Entonces, wow, girl, muy bien. Perfecto, chicos. Entonces, que quede claro esto. La historieta es una narración de historia a través de ilustraciones, que se puede complementar con textos escritos. Las onomatopeyas más conocidas o más usadas son plop, que significa caída. Tenemos también ssss, que significa que está dormido. Splash, algo que cae en el agua, entre otros. Son los más conocidos. Perfecto. También un dato muy importante que tú debes recordar es que en las historietas es frecuente el uso de los signos de interrogación. Cuando una oración indica pregunta y los de exclamación, cuando la oración expresa emoción, tristeza, dolor y miedo. Como por ejemplo, al final de nuestra historieta principal, todos los niños dijeron, todos somos iguales. O en este caso, un niño lo dijo, pero está en signos de exclamación. Perfecto, chicos. Muy bien. Bien, a continuación van a ustedes a desarrollar las cuatro preguntas que tienen que ver con el tema de la historieta. Lean bien la pregunta antes de marcar la respuesta. Que tengan muy buen día. Nos vemos en la siguiente clase y hoy lo que deben hacer es copiar el organizador visual que se encuentra en la opción tareas. Por esta vez no habrá tarea. La única tarea para ustedes es copiar el organizador visual. Nada más. Que tengan muy buen día. Cuídense mucho y nos vemos en la siguiente clase. Gracias por la atención prestada.